Leoneses, este vídeo es para dar información respecto al tranvía de León, el cual está en estos momentos en obras. La actual tranvía pretende dos objetivos, dinamizar el transporte en la ciudad de León e integrar el ferrocarril de Febe, desde la actual estación de Matallana hasta la línea con Navatejera. Esto permitiría que todo el barrio de San Mamés quedara permeabilizado y el ferrocarril no supusiera una brecha, sino un lugar de integración, al discurrir por él el tranvía. A la altura de lo que hoy es el apeadero de hospitales saldría una rama hacia hospitales. Esto incrementaría el número de viajeros de Febe, puesto que en la provincia está muy mermado. Y también acercaría la gente de hospitales al centro de la capital. Mi sorpresa es que el Partido Popular, a través de su candidato, el señor Callón, dice que es una locura unir la estación de Matallana con la plaza de Santo Domingo y a posteriori, donde fuera a menester llevarle. Como pueden ser Puente Castro, Plaza de Toros, Armonia, cualquier otro sitio u destino, da igual. Lo que sorprende es la continua oposición que tiene el Partido Popular de la ciudad de León, a que el tranvía vaya a hospitales y a la zona universitaria. Parece ser que tienen un vínculo especial con los taxistas de León. Y tenemos que sufrir ese vínculo todos los ciudadanos de la ciudad. Pues, o coges taxi, o vas andando. Me parece una barbaridad que un transporte como el tranvía, que se está integrando en casi todas las capitales españolas, en León sea muy caro, es una barbaridad en tiempos de crisis, siempre están con estos argumentos. Oiga, si lo está haciendo Febe, déjenlo que lo hagan. Yo quiero el tranvía en mi ciudad. Es un medio de transporte barato, rápido, eficaz. ¿Por qué no puede llegar a Ordoño? A Santo Domingo, a Puente Castro o a donde sea necesario. O a hospitales. ¿Por qué tengo que pagar un taxi para ir al hospital? O coger una mala red de autobuses. Si el tranvía, las primeras integraciones las va a pagar íntegramente Febe. Déjenlo que lo paguen. En cualquier otra ciudad estarían encantados de que lo pagase Febe. Pero aquí no. Continuamente todos los proyectos los intenta boicotear. Todos. Si usted sale como alcalde, señor Callón, y yo no he votado a Francisco Fernández, se lo puedo decir, seguro que el tranvía no tiene continuidad. Nada más que entre la estación de Matallana y San Feliz de Torío. Porque se negará que llegue a los hospitales, a la zona universitaria o a cualquier otro destino. Porque parece ser que tiene un vínculo muy especial con los señores taxistas. Creo que los leoneses debemos de apostar claro y decidido por un medio de transporte como el tranvía. Muchas gracias. Gracias.